Música Estamos aquí en la zona futuro de Campus Party y lo que os voy a presentar es el juego Level Head ha sido creado por Julian Oliver que es neozelandés pero reside en Madrid este juego de realidad aumentada consiste en tres cubos de plástico que no tienen nada dentro lo que pasa es que la cámara reconoce la imagen que tienen los cubos y lo que hace es que mediante el programa que lleva instalado el ordenador nos crea estas imágenes que vemos ahí y lo que tenemos que hacer es dirigir al personaje y llevarlo de habitación hasta que encontremos la salida que nos lleve al segundo nivel que es otra casa más difícil con puertas ilógicas que nos pueden hacer volver al principio y el último nivel sería el cubo amarillo y así que os invito a que vengáis todos a la zona futuro de la Campus Party a que probéis el Level Head que estoy seguro de que os va a gustar y os va a sorprender mucho Música Música